La melancolía Se me volvió muy esquivada Se me han perdido, no sé dónde está La busco dentro de mi pecho y tampoco está La verdad es que me encuentro muy perdido Hay cosas a las que no tengo duda No tengo pruebas de dónde habrá pasado Pero lo que sí es seguro Es que no está a mi lado Ha sido mía, eso es evidente Ha sido muy hermoso todo, claro que sí Pero la melancolía me hace de nuevo pensar en ti Aunque la sigo buscando No encuentro por venir Y cada suspiro me hace vivir y sonreír La melancolía me llegó sin la tristeza La melancolía no se entiende sin ella Me falta su presencia para seguir vivo y sonreír Ahora noto en mi rostro caer las lágrimas No son lágrimas fristes, son melancólicas Me sobran las sonrisas inexpresivas Tendré esta melancolía De mientras vivas Ha sido mía, eso es evidente Ha sido muy hermoso todo, claro que sí Pero la melancolía me hace de nuevo pensar en ti Aunque la sigo buscando No encuentro por venir